Hoy en Cuadratín Querétaro Querétaro la segunda ciudad más cara para vivir después de la Ciudad de México Detecta UAC 9 casos de VIH en más de 3 mil pruebas realizadas Aseguran predio vinculado al robo de hidrocarburo Prisión preventiva imputados por el caso del Alacrán Esto y más a las 7 en Cuadratín Querétaro Le esperamos en plataformas digitales Gracias